Hoy vamos a jugar con los colores. Por ejemplo, la monocromía, que es todo el equipo armado en el mismo color. Es genial porque la monocromía estiliza. Siempre te vas a ver más larga porque no hay cortes cuando es un solo color. Así que, ideal, me parece, un equipo que siempre tenés que tener, no importa las prendas y no importa el color. Obviamente, siempre que te quede bien. ¿Cómo mezclar una paleta de colores? Es decir, por ejemplo, en este caso fucsia con algo en color crudo y una chaqueta bomber bordeaux, por ejemplo. En este caso sería la familia de colores. ¿Está entendido? Bueno, los colores pastel también se pueden combinar perfectamente. Todo lo que es claro podría haber sido verde agua, podría haber sido amarillo muy claro, con rosa o con celeste. Todos estos colores se pueden combinar perfectamente. ¿Qué es lo que jamás hay que hacer? Mezclar colores tan estridentes porque nunca salís bien parado. Amarillo, fucsia, no, espantoso. Y desde ya, por ejemplo, verde y mostaza. Olvídate de hacer combinaciones que te hagan sentir insegura. Anda a los looks perfectos, armados y seguros para tu guardarropas.